60 millas, ahí están las palomas en el aire, 9 en punto, ya se van por allá ya se van por allá, van por allá atrás a ver si las puedo acercar para que las vean las palomas porque yo no creo que ni me filmó bien esto pero ahí están las palomas, por allá andan, por allá andan por arriba de los árboles, por ahí espero que lo hayan visto ahí están por al lado de la torre esa, ahí arriba bueno, ahí andan dando vueltas por allá por arriba de los pre-way, mira van como para atrás en vez de para adelante bueno ya sabrán el sol está bien arriba, buenas amigos todos, saludos a todos mis amigos son las 10 y algo de la mañana, solté a las 9 en punto, 60 millas hoy está el aire bien mínimo, es un aire como 3 millas, 4 millas pero variables, el aire, los aires están variables hoy, de cualquier dirección se encuentran con aire la paloma, pero muy corto, muy poquito aire casi nada, y este, solté a las 9 en punto de la mañana, ahora se ha tornado un poquito más caliente el día el sol se ha puesto más fuerte pues claro, son las 10 y pico de la mañana, pero yo pienso que es bueno que las palomas huelen con ese calentito que vuelen con este calorcito para que cuando vayan a la competencia, ellas van a volar a esta hora, van a venir llegando pues ya que conozcan ese, aparte que aquí se han entrenado las palomas en las tardes también, cuando se entrenan con el sol afuera para que puedan resistir este tipo de calorcito del sol y eso en los vuelos esperemos que tengan suerte todos y les lleguen todas las palomitas bien hoy, de las 60 millas así puedan ir todos a las 150 millas y primera competencia oficial de la temporada del 2023 acá estoy esperando a ver si la puedo grabar para que la vean entrar si entran, como entran las palomas, bueno en el horario que entren a ver como entran, como llegan las palomas siempre vienen por ahí, por esa área, todo el tiempo y también pasa mucho suerte algunas palomas ni laана, suena más solo que sea, sí, sí ya no sea, nada Ay, bendito Dios, ponerme aquí en la sombrita de la roca por hoy, me está dando fuerte. Ahí llegaron, ahí están las palomitas señores, las pudieron ver todos mis amigos, llegando de las 60 millas, 10 y algo de la mañana, ahí en la buen compañero van a ver a qué hora exactamente marca, solté a las nueve en punto, ahí está un buen mazo de palomas, llevamos 75 palomas, pienso que falta un grupito por llegar, pam, 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 todavía llegan siguen volando, las palomas están en muy buenas condiciones, como pueden ver, no hay un pico abierto ahí, la van a ver cuando bajen, todita la paloma con los piquitos cerrados, miren en las condiciones que llegan de 60 millas, con calor, ok, pam, pam, miren las palomas señores, observen bien, pam, 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 en qué condiciones llegan, ahí no hay un pico abierto, ahí no hay una paloma cayéndose, ahí no hay nada de eso, todas las palomas están llegando paraditas sobre la rampa, 60 millas, con un buen calorcito, de 9 a 10 y medio y 10 y algo de la mañana, eso ahí se muestra, el cuido, el traine, la resistencia que tienen los animales, pam, pam, mira ahí se va un gurizo, que a lo mejor es uno que andaba perdido, a Oriente tenía un gurizo igualito que esa, a ver, yo creo que es ese, y ese palomo tiene anillo o no, si tiene chip y anillo, es el gurizo ese que andaba perdido aquí, si no es uno de la calle, a ver, no es un palomo de la calle, ese que está arriba, bueno ahí entraron las palomas que llegaron ahora, espero que todas tengan ahí, si no pues ahí vienen en camino las que se rezagan, porque ya ven que a la paloma de larga distancia, en los tiros estos cortos de 100 millitas, 80, todas esas cosas, esas palomas se atrasan un poquito y las de velocidad se adelantan, pero ven que a la paloma no venían ni apuradas, venían calmadas, vamos a ver, suerte para todos ahí. miren la diferencia de un video al otro, acabando de apagar el video igualito que ayer, llegó el otro grupo, miren, ahí llegó el otro grupito, miren, eso fue acabando de apagar el video aquel, que llega este grupito de palomas, o sea la diferencia entre un video y otro, miren los minutos, los segundos, yo acababa de apagar aquel, y en menos de un minuto llegó la otra bandita de palomas, miren, y todavía sobrevolando el palomar, eso por lo que creo yo, que pienso, a la experiencia que yo tengo, que las palomas las 150 millas las van a hacer fácil, eso pienso yo, miren las palomas acaban de llegar de 60 millas, sin aire que le ayude ni nada de eso, miren como están las palomas volando todavía, en las condiciones que llegan. ¡Bam! 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 Ahí están sus palomas señores. Y el sato de la calle otra vez atrás de ella. ¡Bam! 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 Chequeen sus tines y ahora sí suerte a todos. Ustedes tienen que faltar un grupito más que llega por ahí ahorita. Porque llegan pegados los grupitos unas de otras así. Están adentro comiendo ahora y bebiendo y bebiendo su agua. Con lo que debe de llevar. Están comiendo y bueno. Nada más que suerte para todos señores. Suerte para todos. Ya esta fue la última carretera de la semana. Tienen cuatro carreteras dadas en la semana. Se le dio 20. El martes se le dio 40. El miércoles. Jueves 60. Viernes 60. Mañana un vuelito aquí en el Palomar. Descanso el domingo y nos vamos para la competencia. Todas las palomas que hay entre hoy están en la competencia. que estoy soltando todos los pichoncitos míos para el aire a volar. El otro día solté 18 y me faltaron cuatro. Por la mañana llegaron tres. Por la tardecita cuando solté los otros. Solté tres a volar y trajeron los tres de los cuatro que faltaban. Pero me falta uno que no ha llegado. No ha venido para atrás. Y hay 17 ahí. Más el drape. El drape es el número 18. Pero. Pues. Ahí hay 17 pichones. Ahora mismo. Suelto ahí para que hagan lo que quieran hacer ellos. Y. Y comiencen a revoletear aquí alrededor del palomar. Y eso es lo que yo le limpio. Voy a limpiar el palomarcito este. Ponerme a limpiarlo ahí eso. Miren. Señores. Ahí están. Estoy firmándole mis pichones a la. A los eh. Amigos todos que siguen. Los videos míos en el canal de YouTube. Les quiero mostrar ahí. Algo de por acá también. Y este. La suelta esa que puse ahí hoy. Y es la suelta de. 60 millas. Y última suelta en la carrera. En la. En la carretera para los palomos que tenemos volando en el derbi. Yo y mi espalda José. Que ya el lunes vamos a ir. Mañana van a volar palomar allá. Y el lunes vamos a ir. La primera. 150 millas y carrera oficial. Primera carrera oficial de 150 millas. Para el lunes. Estos pichones. Los tengo acá. Este. Adaptándose ya. Están. Haciendo ya. Sus murumetas. Sus murumacas. Aquí. Alrededor del palomar. Y eso. Mira como suben todito para arriba ya. Y. 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 Llevan ahí. Días y días. Ya. Ya. Digamos. Los últimos. Llevan como cinco días. Saliendo ahí a la carrera. Esa chiquitica que está ahí. Debe ser una de ellas. De la última. Última esa. Está ahí. Eh. Y. 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 A entrar. Al rato se suben pues. Posiblemente para el palo. Para allá arriba y eso. Y. Hacen su. 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 Herradura. Como acostumbran los pichones. Yo lo que voy a hacer es que me voy a poner a limpiarle ahora ahí. Para que esté limpiecito. A mí me gusta tener, ustedes saben que a mí me gusta tener los palomos míos limpios, su lugar donde ellos viven. Siempre hay que tenerlos limpios y secos para que las palomas no se enfermen ni nada y estén saludables. Miren cómo están esos pichoncitos tan bellos todos. Todos son unos tití. Los que más mayores son ahí tendrán que como tres meses. Yo creo más o menos dos meses y medio o algo así que... ¿Se acuerdan? El tincito de seis o siete que yo metí ahí. Uno me comió el gavilada, otro que se perdió y nunca regresó. Lo solté sin nunca haber volado aquí, lo llevé a la carretera una milla. Ese nunca no había salido, me confundí con otro que tenía el anillito rojo igual de marca y solté el que no era allá con el grupito y ese no vino. Pero los demás, sí ahí están haciendo muy bien hasta ahora. Mostrándome que trae el cerebro. Ya los pichones... Bueno, le dije en el otro video, los pichones de los buchones se fueron ya. El amigo que se los regalé lo vino a recoger. Y los buchones me sacaron. Ayer me sacaron un pichoncito ahí y yo creo que saquen los dos. Esos son un regalo para mi amigo Madrano. Y acá tengo los pichones que van para Indiana, de un amigo que me los compró de Indiana. Los iba a mandar ayer, a hoy. Los iba a mandar ayer, los iba a mandar. Pero fui al correo y en el correo me dijeron que ellos no hacen el envío así de jueves y viernes. Y eso, que tienen restringido eso porque animales vivos tienen que hacerse los envíos los lunes o martes. Más tarde al miércoles. Producto de que ellos te dan unos tres días para que lleguen los animales. Y pueden llegar al otro día. Y como siempre me ha pasado, llegan al otro día. Pero hay veces que sí se pueden demorar. Y más el fin de semana. Y imagínate los pichones, meterlos en una cesta, que se vayan y que estén de jueves, viernes, sábado, domingo, todos esos días allá hasta el lunes. No, hombre. Llegan muertos. Pues mejor no. Mejor dije, ¿sabes qué? No, voy a arriesgarlo. Voy a hablar con el muchacho y decirle, mira, lo que está pasando. Y pues el lunes, el martes, el martes voy y se lo envío. Porque el lunes vamos a estar en competencia. Allá en el derbi, 150 millas de competencia. Tengo que estar allá. Yo tengo que llevarme las palomas en la madrugada. Enceptar en la noche. Y bueno, van a estar enceptar toda la noche las palomas. Y la voy a llevar en la madrugada. A ver, eso es lo que están supuestos hacer los pichoncitos. Herraduritas, herraduritas para irse adaptando. Enceptar en la noche. Que duerman en la cesta las palomas. Y de ahí entonces voy a irme tempranito a las 3 y media de la mañana. Salgo por ahí para allá o a las 3 de la mañana. Cosa que yo llegue allá y pues espere el alba de la mañana. Y al salir, al sol asomarse, 6.45 de la mañana. O 7 en punto, dar la suelta. Yo pienso que 6.45. 6.45 o 6.50. Ya va a estar bien clear el sol afuera. Y entonces ya le vamos a dar para el aire. Que va a ser a 6 y pico. De 6.45 a 6.50 que voy a hacer la suelta de 150 millas. Primero Dios, espero que todo salga bien. Las palomas han hecho muy bien hasta ahora. Esta semana demostraron que están bastante bien. La llevé en martes 20 millas. El lunes descansaron. La llevé en martes 20 millas. El miércoles le di 40 millas. Y palomar en la tarde. Martes palomar en la tarde. El jueves le di 60 millas. Y no le di palomar. La dejé descansar porque fue con 3 vientos. Un esfuerzo bastante fuerte que hicieron. De 60 millas con 3 vientos. Los pichones aquellos. Del derbi. Hoy viernes le di 60 millas. Y estoy pensando si voy ahorita a los vuelos o no. Posiblemente no los vuelos hoy. Porque mañana los quiero volar en el palomar por la mañana. Sábado. Y van a descansar el domingo. Descanso el domingo y entonces competencia el lunes. A primera hora. Que ganen mejor. Y les deseo lo mejor y mucha suerte a todos. Los que están participando en la competencia en B&J Classic. Son 35 breeder. De 50 breeder que metieron palomas. Le daban 35 breeder o 36 en la competencia. Hasta ahora. Y espero que se mantengan hasta el final. Esas palomitas están ahora bien preparadas. Por lo menos. Ya la pudimos estabilizar. Y las palomas están haciendo lo que queremos que hagan. Lo que el colombófilo le gusta ver que hagan. Y pues este. A seguirle exigiendo más. Para que hagan mejor cada vez. Y suerte para todos señores. Y ahí. No se puede decir una que otra cosa. Ahí va a salir el que es campeón de verdad. Es el que va a llegar y va a marcar. Y va a entrar. Hoy mismo llegó la banda completa. Ayer era una buena banda también. Pero de las 150 millas. Pues ya veremos. Si llega alguno separado. Y se mete primero. O si llega una banda y se mete. Y primero que más. Que después es suerte. Y verdad. Ya entonces después son 200 millas. Próximo fin de semana. Y la 300 y final. Al tercer fin de semana. En lo adelante. Que ya. Ahí. Es donde se va a ver de verdad. Quien trae más coraje. Quien trae mejores nidos. Que palomitos en realidad. Que trae buenos genes. Porque el cuido. Y los entrenamientos. Están siendo lo mejor. Que lo sé. Y que lo puedo hacer. Suerte para todo. Porque les repito. Y van a salir tres campeones. En B&J Clases. 2023. Con su trofeo. Diploma. Y sus puntuaciones. Que le van a corresponder. Aquí estoy disfrutando. Mis palomitos ahora. Vamos a. Voy a limpiar. Voy a limpiar adentro. Voy a limpiar el palomar. Ese chiquito. Que tiene un anillito rojo. Con la pata. Yo lo marco así. Que es el último. Que puse ahí. En el palomar este. Y no. En vez que tiene esta miedo. Salir para afuera. Salió y aleteó. Y volvió. Y hay otra más. Que tiene un anillito rojo. Hay dos más. Una que sí vuela aquí. Y otra que mira la de arriba. Empedradita. Esa que está ahí. Tercera. Deja para acá. Arriba. Que tiene un anillito rojo. Esa azulita. Tiene un anillito rojo. Esas son nuevas. Aquí. Aquí afuera. Y ya están ahí. Haciendo. Lo que tienen que hacer. Ya subiendo para arriba. Y dándose una durita. Y bajando. Y esto. Esa es el anillito rojo. Esa es nueva. Igual que esa. Viene junto con esa. Y ahí arriba está. Hay unos que salen más inteligentes que otros. Ese que está ahí. Es hijo de. De la Jansen Balloon. De Dan Empire. Con el Gabby Band de Nervido. Que le compré a Magilo. En subasta. Eso es crema. Crema de dulce guayaba. Lo que hay ahí. Vamos a ver qué pasa. En el 2024. En competencia. Ahí le tengo ya. Reloj, antena y todo. Todo preparado para. Registrarlo. Registrarlo en el club de Murray. Acá en. Murray, Illinois. Y entonces pues. Volar. Desde acá de Kankakee. Voy a ser el que más lejos va a estar. Voy a estar como 60 millas. Después del último de ellos. De la gente de acá. De Jolie. Y de todo el lado. Pues. Suerte para todos. Vamos rey. Estoy preparando este tencito. Ojalá que se me va a dar también. Se me va a dar también. Entonces. Vamos a. A la guerra sin marrón. Saludos para todos y señores. Alepipo. Que hable el señor. Espero que se les hayan divertido un ratito con este videito. Voy a ponerme a limpiar. Ok. Ahí están. Mira. Una bandita en el aire. Allá arriba. Hay dos que se tiraron allá en el palo. Aquel que está allá. Pero esta bandita salió. Se asustaron conmigo. Pero salieron ahora los que vuelan aquí. Y unos cuantos acompañándolo. Ven. Ahí están. Ahí están haciendo lo que tienen que hacer. Aprendiéndose el área. A ver si los otros no se lo llevan distante. Porque los otros se distancian mucho. Aquí arriba hay unos cuantos. Se quedaron cinco ahí arriba el palomar. Y esa bandita salió a volar con dos marcas. Ahí estaban por el palo aquel del lado. Ya tiraron. Volaron y regresaron. Y se tiraron al palo allá. Uno o dos. Creo que uno. Los otros ahí están. Dando su vuelta allá. De adaptación aquí. Alrededor del palomar. Eso se trata. Pinche pichoncito traen agallas. Esos traen agallas. Esos pueden estar seguros. Mira, vean. Ahí están haciendo lo que yo quiero que hagan. Lo que me gusta que hagan. Como los otros que vuelan aquí. Que ahora yo quisiera que los otros no se lo lleven. Y los distancien lejos de aquí. Se mantuvieran cerquita por acá. Y ahí salió el que estaba en el palo a seguirlo. Muy bien, muy bien. Muy buen trabajo de ellos. Bueno, ahora en lo que yo limpio y eso. Pues esperar el regreso de ellos. Para llamarlos después a comer más tarde. Y pues entrarlos para adentro. Y cruzar los dedos porque no se extravía ninguno. Ya saben regresar. Los que se extraviaron al otro día inclusive. Regresaron y entraron después. Bien tarde. Ya casi de noche para entrar. Bueno, mira. Ahí entraron los últimos. Estaban en el aire. Esos pichositos vuelan aquí bastante ya. Vuelan a todo alrededor. Ya saben, ya están ubicados. Ya saben dónde están. Vuelan todos alrededor de allá. Son los últimos. Ya aprendiendo la gatera. Adentro a comer. Ya de una. Este. Eso es todo. Para bajarlo ahí yo le quité la fensa que tenía ahí. Porque no me lo dejaba bajar bien. Y con esto le he hecho un poquito de comida ahí. Y ellos bajan a seguir. Vamos a ver si entraron todos. Yo creo que todos se metieron ya. Si faltan faltan uno, dos, tres. A ver. Si creo que faltan dos, tres. A ver. Ya. Faltan un par de ahí. Faltan tres. Faltan tres que andan por la toquera arriba todavía. Ya. Pero bueno ahí están. La mayoría adentro. El 15 es el 18. Ok. 15, sí señor. Ahí están señores. Ahorita los otros vienen. Podrán sentirse. Seguir sentados en el patio ahí. Esperando a los otros. A que bajen. Porque ahí sí andan tres dando vueltas todavía por allá arriba. Ahí están los animalitos ya agarrando la disciplina solito. Pero ya hoy los solté, fíjate, hoy los tuve todo el día sin comer hasta ahora en la tarde. No le di comida en la mañana para que me hicieran caso en la tarde. Cuando lo soltara. Y efectivamente así es como se adaptan los pichones. Ya después se le va a decir que continúa dando la doble comida para que los pichones, después que estén bien adaptados todos. Pero para poderlos sacar y empezarlos a adaptar hay que darle una sola comida al día y en la hora de llamarlos. Entonces tenerlos trancados a la gatera y todas cerradas así para que ellos estén acá adentro. ¿Y qué pasa? Que entonces cuando le abro la gatera tienen ganas de salir y salen a volar de una vez. Huelan bastante. Después ya a la hora bajan, a la hora y pico. Uno lo llama entonces, le echa comida y su agua. Y ya los pichones entonces se van adaptando a que ese es el sistema. Y después ya se le da más soltura. Se le da más soltura para que hagan lo que le da la gana en todo el día y todo eso de afuera. O cuatro horas o whatever para que se adapten bien. ¿No entiendes? Y uno puede darle más soltura. Pero ya la disciplina de una hora a diario es bueno. Ya después entonces la doble comida es para reforzar, para que los palomones se pongan bien fuertes, bien bonitos. Se críen, se continúen criándose bien fuertes como hasta ahora. Con su doble comida al día y eso. Siempre han comido lo que le da la gana que los padres le han dado desde chiquitos. Una vez que uno lo desteta empiezan las disciplinas. Una y otra disciplina que hay que enseñarles y que ellos van adaptándose a una y a otra disciplina. O sea, me arrancan mucho. A veces me han agarrado peorillo cuando los palomones en la calle afuera lo vacuno. Tengo que, en estos días voy a vacunarlos a todos y al mismo tiempo los voy a echar en unas goticas que tengo ahí, un polvo y eso para eliminar peorillo. Y a la gallina también yo le he hecho peorillo contra los peorillos. Y ya, ahora voy a limpiar el gallinero. No está sucio, está sequito. Ya limpié aquí el palomón. Y entonces el gallinero abajo lo limpió. Entonces el gallinero también está limpio. El gallinero está sucio. Tengo como tres huevos que recoger allá y ver si ahí, no, pero no creo que hace falta limpiarle nada a la gallina también. El gallinero también, bien limpiado. Chula mi gallina. Ok, mi gente. Espero que les haya gustado este video, que lo hayan disfrutado. De esto se trata. Cría. La 3S, como dicen los galleros dominicanos. Que dicen los galleros dominicanos son las 3C de coco. Lo que es carta, cría y cuido. Eso es todo en la paloma mensajera igual. Carta, cría y cuido. Que vengan de buenos nidos, de buenos padres, de padres campeones. Criarlos fuertes, saludables, bien alimentados. Y el cuido es la enseñanza y las educaciones que uno le dé y los entrenamientos. Ese es el cuido. Entonces para que las palomas hagan lo que uno quiere que hagan y le den diversión a un ratico agradable. Este ratico que yo estoy con ellas aquí observándolas y eso, cómo me, cómo entran y cómo esto. Cómo hagan la disciplina. Para mí esto es maravilloso. Esto es un relajamiento para mí. Y para ustedes que lo están viendo ahora también, espero que les haya servido de un relax por el rato. Saludos a todos ahí. Ya saben, a ver dónde hacer los pedigrees. Ya me avisaron que están ready los pedigrees de viticolos. A partir del 2024, todos los palomos que salgan del palomar mío. Pichones que salgan de mi palomar. Para quien sean, van a salir con su pedigree de quién son padres, de quién son hijos, quiénes son los padres, que han hecho los padres, que han hecho los abuelos. Y ya pueden ver entonces qué línea llevan. Pero son de viticolos, nacidos en mi palomar. Los pichones, como todos estos nacieron en mi palomar. Que vienen de, claro, son líneas venideras de otros lugares, como Jansen, como Barlun, como Jansen Barlun, como Hotkey, como las líneas que yo tengo ahí. Gaby Van Denneville, Peter Gortes. Tengo líneas buenas ahí que lo han demostrado a través de los años. Y lo van a seguir demostrando a través de mis manos en los One of the Races que he repartido por ahí este año. Y espero que se presenten también bien presentados los palomar. Y bueno, van a salir ya el año 2024 con pedigree. Dios me dé salud para disfrutar todo eso junto con ustedes. Y que huelen allá mis pichones en ustedes, todo el que agarre de mi palomar. Y yo en enero uno, en diciembre uno. Y en enero ya hay pichones para irse por ahí para las carreras profesionales después de puntuaciones. Y para los amigos que quieran meter en carreras por ahí de los míos, los que quieran para criar y los que quieran para competirlos, para volarlos. A mí me gustaría que los compitan todos. Para yo verlos también competir en otras manos. Y entonces ver cómo hacen los animales por allá. Y espero que les dé mucha alegría a todos los que tienen palomas mías allá afuera. De los diferentes estados que han llevado palomas mías. Espero que les den alegría y que les hagan bulla por allá. Entonces me dejan saber siempre para yo sentirme alegre. También siento tristeza cuando uno se pierde. Pero hey, de campeones también salen malos. Como dicen los galleros dominicanos. Los galleros dominicanos dicen de padrote bueno y buena gallina salen también monas. Y en este caso salen también palomas sin cerebro bien puestos y eso. En la colombofilia hay palomas de campeona que salen malas y hay otras que salen buenas. Y yo espero que les den alegría a todos los que lleven por ahí para allá. Bueno, salud para todos. Dios me lo bendiga. Gracias por mirar el video. Dale like si te gusta. Suscribe. Que no se ha suscribido para que pueda ver mis videos de mis palomas y eso. Y del deporte de la colombofila uno con otro poquito de lo que yo puedo mostrar. De lo que voy aprendiendo en el camino. Y enseñándolo para que todo el que viene también aprendiendo nuevo vea y adquiera algo de acá. De lo que yo he aprendido. Porque yo no soy sabio en esto. Yo lo que soy un aprendiz también. Pero lo que aprendo lo muestro. Que eso no lo tiene todo el mundo. Hay muchos que saben muchísimo y no muestran nada. Entonces no. A mí me gusta mostrar lo que voy aprendiendo en el camino. Para que el nuevo que venga ya sepa de dónde más o menos. O por lo menos de mí agarre uno con otro tips. Para que él sepa dónde agarre y indice. Ahí le voy a mostrar después los pedigrees como son y eso. Y un muchacho puertorriqueño que quien quiera de esos tipos de pedigrees. Se los puede mandar a hacer con él y eso lo hace. Le hace el logotipo bien bonito y todas las cosas. Ok. Dale pipo. Dale pipo.